Bajo la dirección de Adrián Bonilla Muñoz, auxiliado con el personal especializado, entre ellos una nutrióloga, abrió sus puertas al gimnasio Fit Project, una nueva opción para quienes desean tener una mejor figura y sobre todo conseguir mejores condiciones de vida de lo que comentó. Es un nuevo proyecto donde tratamos de ofrecer una alternativa de hacer deporte, últimamente está poniendo mucho de moda realizar algún deporte, que sea correr, sea fútbol americano, sea el soccer y nosotros somos un gimnasio más y damos la asesoría, somos una especie de asesoría diferente a lo que están acostumbrados. El gym, enclavado en la calle Virginia Aguilar de la colonia Rafael Lucio, cuenta con aparatos de calidad para los usuarios lograr sus objetivos a corto y largo plazo, además de contar con una asesoría profesional. Trabajamos con una nutrióloga, ella se dedica específicamente a la preparación alimenticia de competidores y de personas que quieren ver resultados, porque regularmente llegamos a un gimnasio y nunca nos dicen que el éxito de mi entrenamiento va a ser un buen resultado. Va a ser el 70% más de lo que yo coma, de mi alimentación y el gimnasio de las pesas o ya sea correr va a representar el 30% restante. Deportistas de todas las edades están invitados a integrarse a este grupo de usuarios que acuden diariamente a realizar sus ejercicios en ese espacio. Es el caso de una atleta máster, Jim Fernández Martínez, quien complementa su preparación con aparatos. Bueno, los beneficios que brinda sobre todo es una satisfacción de salud, salud porque por allá a nuestra edad lo que buscamos es salud, ya no figura. Sí viene siendo un complemento, nada más que aquí estamos entre cuatro paredes y obvio que el atletismo es diferente porque anda uno al aire libre o carreras de calle, en fin. Así nace una opción más para quienes desean tener una mejor figura y mejor que asistiendo a un gimnasio. Para más deportes, Carlos Serrano Bazán. Gracias. 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 Gracias.